Gracias, Pati. Feliz inicio de año. No podemos iniciar de otra forma que no sea con salud. Y hoy vamos a hablar de una parte de la salud más importante, que es la salud mental. Siempre decimos la salud mental, y esto nos trae a pensar y reflexionar sobre la mente. ¿No es así? Bueno, pues vamos a empezar a platicar de este tema tan interesante con el doctor Ernesto Chávez Luna. Él es psicoterapeuta existencial y además es tanatólogo. Y esta mañana, pues, bienvenido para iniciar el año con toda la actitud. Pues muchas gracias por la invitación y aquí estamos también para hablar de este tema bastante interesante, sumamente interesante. Ernesto, es importantísimo para que empecemos el año saludable, desde mi perspectiva. Hablar de la mente como creadora de todo, como creadora de mi realidad. Porque hoy, yo ya voy a empezar el año, para crear, tengo que ver qué pasa con mi mente. ¿Pero qué es la mente? Sí, la mente, desde este enfoque, es un conjunto de procesos, primero intelectuales, mediante los cuales yo interpreto una realidad. Pero también soy creador de la realidad. Ahorita que comentas esto, hay algo muy importante. Cuando yo genero un estigma en mi mente, a partir de ahí me interpreto e interpreto lo que me rodea. Es decir, ese estigma podría ser, bueno, yo soy la señora Juana y yo soy depresiva, doctora. Yo, mire, siempre he sido depresiva y a mí no se me va a quitar. 2024, ahí voy con la depresión. Entonces, eso es a lo que le dice ese estigma, el estigma que yo me pongo. El apellido de yo soy Juana y soy depresiva. Y esto ya es un estigma y una etiqueta. Por eso, en el existencialismo mencionamos que somos personas en situación de. Es diferente decir, soy depresivo, a decir, estoy en una situación depresiva. En donde, al ser una situación depresiva, eso me sujeta que tiene una temporalidad, mediante un proceso. Y ese proceso, entonces aquí se refiere al concepto de salud mental. ¿Qué requiere para llegar a esa salud mental? Pues un proceso donde probablemente necesite formar nuevas ideas a las que tengo. Porque las que tengo ya están muy limitadas. Tengo ahí la percepción, tú dijiste, estoy atravesando por una situación depresiva. Es decir, parece que el lenguaje es muy importante con lo que me estoy diciendo para que la mente empiece a trabajar y se genere esta realidad. Sí, claro. Porque una situación per se es externa a nosotros, en las cuales puedo interpretar algo dramático, algo trágico, en lo que no puedo hacer. Pero si esto lo tengo arrastrando desde hace muchos años, ya me etiqueté en que soy depresivo. Entonces, sería bueno decir, estoy atravesando por un momento difícil de salud que puede mejorar porque no todo es para siempre, siempre hay momentos, ¿no? De salud, familiar, contextual, a nivel social. De todos tenemos, sí, pero soy en una situación de. Una situación. Eso es muy importante. ¿Y por qué es prioritario la salud mental en las personas? Ah, porque con eso nos ayuda a relacionarnos con nosotros mismos y con nuestro entorno. Si yo soy conflictuado conmigo y me veo como una persona depresiva, voy a ver todo el mundo gris, todo el mundo lúgubre, todo el mundo trágico, incluso hasta puedo detonar aspectos paranoides donde siento que todos me van a hacer daño y actúo a la defensiva. Y eso me va a hacer atacar a los demás antes que esperar qué es lo que me van a dar, a brindar, hacerlo ya con una defensiva. Ahora, ¿cómo se dan cuenta los especialistas en salud mental? Digo, somos muchísimas personas. Sí, claro. Y todos pensamos completamente diferente. Y para todos, pues estamos bien desde nuestra trinchera, la verdad que sí. Sí. ¿Cómo se logra una salud mental en un grupo grande de gente, la salud poblacional? Eso tiene que ver mucho con salud pública, tiene que ver con ciertos problemas que se van manifestando. Por ejemplo, después de la pandemia, que fue algo muy importante que todos vivimos, se empezaron a detonar muchos aspectos de ansiedad, principalmente, donde todos estamos, mucho a la expectativa de qué es lo que va a pasar. No nada más en la pandemia en sí, sino ya saliendo de ella. Porque para eso necesitamos procesos adaptativos. Sentíamos miedo, sobre todo, ¿cuáles son las disfuncionalidades a las que nos presentamos, a las que nos enfrentamos? Me gustaría que en este primer programa del año me ayudaras a hacer una listita sencilla, práctica, en donde las personas supieran vencer el solo por hoy y avanzar poquito a poquito en sentirse bien con ellos mismos, con nosotros mismos, que es un gran reto. ¿Qué puedo hacer para conservar la salud mental y dedicarme a cumplir mis propósitos del año? Una técnica muy importante en este sentido es la escritura. Empezar a escribir el cómo me siento. Ahorita que estamos hablando de año nuevo, con el año nuevo me siento, muchas veces puedo decir entusiasmado, pero también puedo decir me siento depresivo. A partir de lo que se ha quedado, todo lo que dejamos de lado el año que concluye y me puedo llegar a sentir triste o enojado. Entonces, me siento triste. Me siento triste y con esta tristeza, físicamente la siento de qué manera. En los hombros, en el pecho. Y con esto puedo empezar a detectar una lista de necesidades. Y también puedo detectar una serie de cosas que no son como yo quisiera. Entonces, aquí viene mi proceso adaptativo. ¿Y por qué escribirlo? ¿Por qué? Porque con esto me ayuda a hacer un feedback, es decir, un reflejo. En lugar de que alguien me escuche, ya con esto me estoy leyendo y lo estoy poniendo en perspectiva. Y ahí empiezo a detectar en qué tiempo está mi pensamiento. Puede ser que esté mi pensamiento en pasado, en futuro y en presente. En pasado, usualmente me va a generar tristeza, lo cual retroalimenta la depresión. Puede ser que esté en futuro, de que no sé qué voy a hacer para el día del amor y la amistad. Y puede que genere este estado de ansiedad, pero eso va a suceder hasta dentro de mes y medio. Qué importante es traer a la conciencia lo que me está pasando. O sea, pienso que eso es lo que está pasando con la escritura. A ver, yo me voy a sentar a hacer este ejercicio que me dices y no sé si voy a hablar del pasado, si voy a hablar del presente, o voy a hablar de lo que me preocupa lo que va a pasar. Eso es algo muy bueno, pero eso es un ejercicio de conciencia. Exactamente. ¿Qué es otra cosa? ¿Qué es eso de la conciencia? La conciencia, la mente, tenemos esta mente inconsciente y mente consciente. La mente inconsciente es lo que yo desconozco. Es decir, mi visión es de aquí hacia enfrente, de aquí hacia atrás ya no veo. Pero el hecho de que no lo vea no significa que no tenga impacto ni presente en mi aquí y ahora. En la medida que yo empiece a traer eso inconsciente a la luz, lo empiezo a ser consciente. Hay un libro, un texto, lo sugiero, es de Ramiro A. Calle, que se llama Las zonas oscuras de tu mente. Porque a veces digo, me siento triste, pero cuando lo pongo en perspectiva, me siento triste y físicamente lo empiezo a monitorear, siento en el pecho una energía caliente y muy probablemente me siento enojado. Entonces, este enojo, ¿qué me exige? Si mi sensación tuviera voz, ¿qué me diría? Y eso lo puedo empezar a ver por medio de la escritura. O sea que lo que nos estás queriendo decir es un poco hay que enfrentarse a la emoción que estoy teniendo para saber qué es. Me llama la atención que ahorita nos dijiste. Bueno, pues estoy enojado. Lo que estaba era enojado, no triste. O sea, pero a veces estamos confundidos. ¿Quién sabe cómo se siente cada día? O sea, la verdad es que es un verdadero arte el saber. Yo a veces me siento nerviosa, pero pues a veces lo que tengo es tristeza. Exactamente. Aquí hay dos palabras clave. Afrontar, aceptar lo que estoy sintiendo realmente y enfrentar qué voy a hacer con ello. Sí, qué voy a hacer con este cúmulo de sensaciones que tengo. ¿Qué me exigen? Probablemente necesito una descarga física. Ejemplo de esta descarga física es el baile. Me ayuda a tener ritmo, me ayuda a motivarme por medio de la música, me ayuda a descargar físicamente. Si no tengo esta descarga, toda esa energía va implotando, que es hacia adentro, y puede terminar en algo, una dificultad gástrica, ¿no? Sí, es cuando nosotros decimos, es la mente. Por eso muchas personas que vienen a consultarnos, doctora, pues es que ya fui con muchos doctores, me hacen estudios de todo y dicen que lo que tengo es mental y al final que no se sabe cómo abordar este tipo de situaciones y por eso es muy importante, pues evidentemente, aterrizar a que la mente puede estar haciendo que en mi cuerpo estén sucediendo muchísimas cosas. Si es generadora de todo y creadora de la realidad, que no será creadora de mi propia existencia y de mi cuerpo. Existencia, es importante esa parte. La existencia que es la vivencia como tal. Oye, me dicen que hay una pregunta del público. Sí, adelante. La señora Isabel, ¿qué hay preguntas? Sí, me gustaría que nos mencionara, además de las estrategias que ya comentó hace un momento, algunas otras más para mantener una mente sana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, la mente como tal, cómo mantener la salud mental, principalmente, ¿no? La mente sana. Primero, escuchándome y también algo muy importante, aceptar cuando hay cosas que ya no puedo manejar por sí mismo y solicitar ayuda. Pensamos que el solicitar ayuda a un especialista puede llegar a ser un símbolo de debilidad, pero no es cierto. Es un símbolo de fortaleza al decir, necesito algo más. Sí, por eso es importante sí la autoobservación, pero también la asistencia con un especialista. Sí, y para eso hay que verificar que el profesionista sea adecuadamente certificado y tenga la preparación adecuada, principalmente las cédulas profesionales. Ahí está algo muy bonito que acabas de decir, Ernesto, que es el poder de la vulnerabilidad. A veces cuando estamos sintiéndonos muy fuertes y que podemos con todo y que somos los protectores o los guardianes de las familias, etc., cargamos muchísimo y eso pesa y eso duele con el paso del tiempo. Es bonito decir, híjole, esto me está sobrepasando y necesito ayuda. Y yo me permitiría complementar la respuesta diciéndote que duermas bien porque la salud mental es importantísima con la física, por eso estamos haciendo este combo ganador el día de hoy. O sea, tienes que dormir bien por lo menos ocho horas diarias. Hay que alimentarse con los menos procesados que se pueda porque mi cerebro va a trabajar con lo que yo le estoy dando. Entonces, entre mejor y me acerque a una comida más natural, pues por supuesto que voy a tener mejores herramientas. Buscar en lo posible deshacerse de las relaciones sanas con quien tenga que ser, sea madre, hijo, hermano, lo que sea, deshacerse de esas relaciones que no están logrando construirte como una persona. Y por supuesto que también algo importantísimo es cuidar tu salud mental y espiritual. O sea, ver que esto es un combo importante y también aterrizar en tu check-up, que ya les hicimos nuestros propósitos anteriormente de Navidad, para que vean qué es lo importante en hacerse su chequeo básico. Muchas veces un simple problema de elevación de ácido úrico o un problema de diabetes descontrolada te lleva a tener salud mental alterada porque estás inquieto, estás intranquilo, tienes 20 mil cosas y eso es algo muy importante de aterrizar. Pues como siempre es una delicia, Ernesto, platicar contigo y que vengas a este foro, pues a estas disertaciones importantes, porque de pronto le decimos a la gente, no, pues cuide su salud mental. Ajá, ¿y qué es la mente? No, pues qué. Exactamente, ¿y cómo? Y sabemos que esto es muy vasto, pero sí nos dejas como la espinita para seguir buscando más y comprometernos a la salud mental este año. Pues muchas gracias, Ernesto. Gracias por la invitación, gracias. Feliz, feliz, feliz inicio de año. Sigan disfrutando como siempre, aprender a envejecer y les esperamos todo este año que nos acompañen, por supuesto, en todas las secciones, pero hoy le vengo promocionando qué tal la salud. Vámonos al corte y regresamos. Vámonos al corte y regresamos. Gracias por ver el video.